¡Muy buenas tardes a todos los espectadores del canal internacional DPS Televisión por primera vez y como patrocinio internacional DPS Televisión se desplaza hasta Punta Llana para retransmitir y para ofrecer la Punta Llana Cabra Trail del año 2017. El año pasado pues no pudo ser, pero este año con muchísima fuerza hemos vuelto a Punta Llana para disfrutar la competición al máximo y tal y como se muestra y sobre todo como nunca. Saludos a todos los que nos ven por las redes sociales a través del hashtag que aparece en sus pantallas y también por supuesto a los que nos están viendo por la página web a través del Facebook de Punta Llana Cabra Trail, como no, y a través también del canal internacional en Youtube. Recuerden que nuestra página es DPS Televisión.blogspot.com y nosotros aquí encantados, todo este ambientazo que estáis viendo aquí, les voy a mostrar porque estoy aquí haciéndome selfie todo el rato. Fíjense cómo está el ambiente caldeado y la verdad que hemos empezado potentes la Punta Llana Cabra Trail y también estaremos como sobre todo muchísima energía para el municipio. Y aquí comienza el reportaje de Misión DPS. Misión DPS se desplaza hoy a Punta Llana. La Punta Llana Cabra Trail la hemos encontrado de la mano de la Copa SPAR PRO Niños Especiales de La Palma. Este 2017 ya va por su octava edición. Importantes novedades y no solo mucha ilusión sino también inclusión social. Todos calentando motores porque da comienzo la Cabra Trail para los niños. La Cabra Trail Kills. Una inclusión social importante para colaborar con cualquier tipo de enfermedad neurológica y por una muy buena causa ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, bueno, está mal que lo diga yo pero sí, ya llevamos esta la segunda Copa SPAR que la Copa NEP tiene a favor de Niños Especiales de La Palma. Pues estamos en La Cabra la cuarta carrera de este año y sí, siempre hemos intentado que esta carrera haga inclusión. o sea que donde nuestros niños se encuentren pues ha acogido ellos que sean parte pues de las carreras y por eso tiene su carrera, una carrera especial que es la carrera KIT para ellos. ¿Y por qué os llamó la atención eso de poder colaborar en las carreras de montaña? ¿Cómo ha sido la historia? Bueno, esto fue porque la Copa SPAR iba a desaparecer y entonces pues nos dieron la oportunidad de probar, de ver, el patrocinador de SPAR siempre ha estado muy a favor de la discapacidad, siempre ha estado con el deporte y claro, era una manera de unir dos cosas, era unir la discapacidad con el deporte. El día previo a la gran jornada todos los ciudadanos de Punta Llana y de gran parte de la isla se unieron por una buena causa en una marcha solidaria. Todos somos ProNED. La inclusión social manda. Echese. ¡Bravo! ¡Echese yo罪ito! ¡Echese yo mismo! ¡Aeey! ¡Echese! ¡Echese yo mismo! ¡Echese chico! Faltan apenas unos 50 minutos para que dé comienzo la Cabra Trail 2017, por segundo año consecutivo a favor de la Copa Spark Pro-Nep, en este momento que estáis viendo van llegando los dispositivos de seguridad. Y llegó el momento, la maratón de 42 kilómetros de la Punta Llana Cabra Trail sale a las 8 de la mañana desde la Plaza del Ayuntamiento. A los pies del amanecer más espectacular de Punta Llana llegan los corredores y corredoras más montañosos. Esta carrera comienza descendiendo, como ustedes pueden comprobar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos con ustedes en DPS Televisión y vamos a seguir con esta carrera y vamos a punto, estamos a punto ya de ver la salida de los veintiún kilómetros, la medio maratón. Nos encontramos ya en la caseta de madera del Cubo de la Galga, punto donde cada año parte la distancia media maratón de veintiún kilómetros. Aquí se encuentran algunos de los corredores invitados, los cuales hemos tenido la ocasión de charlar un momentito con ellos. Es una carrera que me encanta, el pueblo puntallana siempre me ha tratado muy bien y siempre que tenga la oportunidad de venir a participar vendré a correr la Cabra Trail. Cuéntanos Javier Sosa, ¿por qué has decidido venir aquí a esta Cabra Trail de Punta Llana? Me invitaron hace dos semanas por ahí y como nunca había corrido por esta zona de la isla, pues decidí correr y probar suerte, a ver qué tal. Desde Las Palmas. Desde Las Palmas de Gran Canaria, al igual que Santa. Sí. Pues nada, muchísimas gracias y suerte en la media maratón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, muchísima suerte. Una hora más tarde de la salida de los cuarenta y un kilómetros, le toca el turno a la media maratón, la de los veintiuno. Suerte a todos. Y seguimos muy pendientes de los corredores que van pasando, pero antes vamos a descubrir lo que pasa en la iglesia de Benagua. Desde allí partirá la distancia de los diez kilómetros. La maratón corta. Para ti, ¿qué es correr la Cabra Trail? La Cabra Trail es una carrera muy especial porque nos tratan muy bien y por eso volvemos cada año. En este momento, todos los denominados también Trail Runners ya están en acción a partir de esta fantástica salida de la maratón corta. En unos segundos lo comprobamos. ¡Suerte a todos! ¡Melina! 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 Ya cada vez falta menos, pero para llegar a buen puerto es necesario un buen avituallamiento en diferentes puntos de los senderos del municipio. Hasta casi 1.300 metros de altitud han tenido que soportar los aspirantes en una carrera bastante rompepiernas en Canarias. Subidas y bajadas continuas, algunas de ellas en fuerte pendiente. Algunos de ellos ya se encuentran acostumbrados al conocer este recorrido fantástico, quienes nos recomiendan no debutar en esta prueba de montaña, ya que requiere de mucho entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.